La ciudad de este año está lista para sorprendernos de nuevo, la tradicional Guardia de Honor en la Plaza Fundadores y las Mañanitas en el Pórtico del Palacio Municipal, una serie de exposiciones sobre los lugares y personajes representativos de la ciudad, las actividades culturales y negativas en el paseo al entorno alcalde, las conferencias y pláticas sobre los orígenes, fundación y vida de la Guadalajara Antigua, conciertos en templos de centro histórico.